Las autoridades de la capital de Ucrania han anunciado oficialmente que han evacuado dos hospitales, uno de los cuales es un hospital infantil, porque les preocupa que los ataques rusos puedan tener como objetivo estas instalaciones. Según un comunicado emitido por la administración de la ciudad de Kiev el viernes, está circulando ampliamente en línea un vídeo que anuncia de facto un ataque enemigo contra estas instalaciones médicas. Se hizo referencia a las declaraciones del jefe de la KGB en Bielorrusia, aliada de Moscú. Declaró en la televisión nacional que en los edificios había personal militar, escondido detrás de niños enfermos, lo que daba la impresión de que Rusia podía considerar las instalaciones como un objetivo militar legítimo. La ciudad de Kiev calificó esta afirmación de mentira absoluta. El ministro de Agricultura de Ucrania ha sido detenido tras ser identificado como sospechoso formal en una investigación de corrupción valorada en varios millones de dólares. La acusación contra Mikola Solsky se basa en que participó en la confiscación ilegal de tierras estatales por valor de más de 7 millones de dólares mientras se desempeñaba como director de una importante empresa agrícola y como miembro del parlamento. Le concedieron la libertad bajo fianza y lo dejaron en libertad. Esta semana, Solsky hizo su oferta de dimisión y prometió cooperar con la investigación. Ha negado la persecución que se ha hecho en su contra. El sábado, las autoridades locales informaron que un ataque con drones desde Ucrania causó daños a la refinería de petróleo de Slavyansk, que se encuentra en la región rusa de Krasnodar. Como resultado de los daños se produjo un incendio. Roman Sinigovsky, jefe del distrito administrativo de Slavyansk, informó en Telegram que en total se produjeron nueve ataques a la columna de destilación y al parque de tanques. Según el Ministerio de Defensa ruso, Rusia pudo interceptar 68 drones ucranianos durante la noche del viernes y sábado en su región, sureña de Krasnodar y sobre Crimea, que había anexado. En un comunicado, se afirmó que 66 de los drones fueron destruidos sobre Krasnodar y los dos restantes fueron destruidos sobre la península de Crimea, que Moscú ocupó en 2014. Según el comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana, el Sistema de Defensa Aérea de Ucrania logró interceptar 21 de los 34 misiles rusos que fueron lanzados durante un ataque ocurrido durante la noche. Mikola Oleschuk informó que en el proceso de defensa contra los ataques con misiles rusos se utilizaron aviones de combate ucranianos, unidades de misiles de defensa aérea, grupos de fuego móviles y métodos de guerra radioelectrónica. El viernes, ataques aéreos rusos alcanzaron un edificio residencial y una instalación industrial en la región nororiental de Ucrania, lo que provocó la muerte de dos personas y heridas a al menos otras siete, según funcionarios locales. El gobernador de la región de Kharkov, Olesin Yehubov, declaró en Telegram que tres niños y una mujer resultaron heridos cuando bombas guiadas cayeron en la parte central de la ciudad de Derachi, situada en la región de Kharkov. Las autoridades de la región de Sami han informado de que se han detonado dos bombas en una instalación industrial de la región. Según la Policía Nacional, dos personas murieron y otras tres resultaron heridas como resultado de un ataque de artillería separado que tuvo lugar en la región de Sami. Mientras Washington se apresura a llenar los vacíos dejados por meses de limitada asistencia estadounidense, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Joy Daustin, anunció que Estados Unidos proporcionará a Ucrania seis mil millones de dólares adicionales en asistencia militar. Este es el segundo paquete que se anuncia esta semana. El primero, valorado en mil millones de dólares, se anunció poco después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, firmara un proyecto de ley que llevaba mucho tiempo retrasado para dotar a Ucrania de nueva financiación mientras lucha por frenar los avances rusos. Mientras Kiev espera nuevas entregas de armas de Estados Unidos, Ucrania ha informado que Moscú está aumentando sus ataques a los ferrocarriles en un esfuerzo por interrumpirlos. Suministros militares en preparación para una nueva ofensiva rusa. A pesar de que ambas partes continúan lanzando mortíferos ataques transfronterizos, a Kiev le preocupa que Rusia esté intentando ejercer su ventaja en el campo de batalla antes de las celebraciones simbólicas que tendrán lugar el 9 de mayo, día de la victoria. Según las autoridades, un joven británico de 20 años ha sido acusado de planear un complot para incendiar un objetivo vinculado a Ucrania en Londres para Rusia. Además, el gobierno de Rusia ha convocado al embajador de Moscú, tal y como anunciaron este viernes las autoridades. Dylan Earle, originario del Mestorpe, Leicester-Sire, fue acusado de violar la Ley de Seguridad Nacional de 2023. Este fue el primer caso que involucró presuntas violaciones de la nueva legislación con el fin de presentar cargos. Como resultado de un incendio ocurrido en un almacén en el este de Londres en marzo, Jaque Reheves, de 22 años y oriundo de Croydon, también ha sido acusado en virtud de la ley. Según Grant Shaps, secretario de Defensa del Reino Unido, las acusaciones de actividad maligna rusa en el Reino Unido son extremadamente preocupantes. En una medida que Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania, calificó de «un paso importante hacia el restablecimiento de la justicia», está previsto que se realicen los primeros pagos de reparación a las supervivientes de violaciones cometidas por soldados rusos durante la invasión de Ucrania. Está previsto que estos pagos se realicen en las próximas semanas. Se prevé que hasta 500 ucranianos que han sobrevivido a la violencia sexual como resultado del conflicto, serán identificados y recibirán reparaciones provisionales este año. Estos preparativos incluirán apoyo financiero, médico y psicológico. Según declaraciones del ministro de Defensa francés, Sébastien Le Corneau, Francia está colaborando con Alemania en un esfuerzo por persuadir a sus socios europeos para que proporcionen «capacidades adicionales a las capacidades de defensa aérea de Ucrania». Funcionarios del Pentágono han declarado que Ucrania ha retirado los tanques de batalla estadounidenses Abrams-M. Uno a uno del frente, en parte debido al uso de tácticas con drones por parte del gobierno ruso. En enero de 2023, Estados Unidos se comprometió a entregar 31 Abrams a Ucrania. Los ataques de Rusia han provocado la pérdida de cinco. Como resultado de la proliferación de drones, no hay terreno abierto por el que se pueda cruzar sin temor a ser detectado, afirmó el jueves un alto funcionario del Departamento de Defensa. Fue entonces cuando dijo, ahora hay una manera de hacerlo. Trabajaremos con nuestros socios ucranianos, así como con otros socios en el terreno, para ayudarlos a pensar cómo podrían utilizar eso en ese tipo de entorno cambiado que existe ahora, donde todo se ve de inmediato. Según uno de los funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos, los ucranianos no han implementado estrategias que hubieran podido maximizar la efectividad de los tanques. Estas estrategias incluyen la guerra de armas combinadas, para la cual Estados Unidos proporcionó entrenamiento en Alemania. Debido a la vigilancia y los ataques altamente efectivos llevados a cabo por unidades de guerra con drones ucranianos, las fuerzas rusas han sufrido pérdidas significativas de sus propios tanques y equipos blindados. Según una declaración hecha por un funcionario de defensa estadounidense, Estados Unidos no prevé que Ucrania inicie operaciones ofensivas a gran escala contra las fuerzas rusas en un futuro próximo. En términos de lo que veremos en los próximos meses de operaciones, los ucranianos necesitarán reconstruir bastante para poder recibir todos estos nuevos suministros después de haber racionado municiones y otros suministros. Además, el objetivo era garantizar que pudieran defender sus posiciones. El objetivo era ayudar a las fuerzas ucranianas a recuperar la iniciativa. Al menos 10 personas han muerto y más de una docena han resultado heridas como resultado de intensos ataques con artillería, cohetes y drones a ambos lados de la línea del frente entre Rusia y Ucrania, según funcionarios de la región. Según funcionarios ucranianos, al menos 6 personas murieron como resultado de los ataques rusos en la región de Donetsk. Según las autoridades instaladas por Moscú, 4 personas murieron en zonas del sur y este de Ucrania ocupadas por Rusia. Si China quiere disfrutar de buenas relaciones con Occidente, debe dejar de apoyar la guerra de Rusia en Ucrania, según la declaración realizada el jueves en Berlín por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El año anterior, China fue la fuente del 90% de la microelectrónica rusa, que se utilizó en la fabricación de misiles, tanques y aviones. Además, China está trabajando para mejorar las capacidades satelitales y de imágenes de Rusia, según afirmó. China ha expresado su deseo de tener relaciones positivas con las naciones occidentales. No pueden tenerlas con ambas manos. En el pasado, cometimos el error de volvernos dependientes del petróleo y el gas rusos, advirtió Stoltenberg a los aliados occidentales. No debemos volver a cometer el mismo error. En cuanto a China, no debemos volver a cometer el mismo error. El hecho de que dependamos de su dinero, de sus materias primas y de sus tecnologías nos hace vulnerables al peligro. Emmanuel Macron advirtió que Europa se enfrenta a una amenaza existencial por parte de la agresión rusa y que debe adoptar una. Estrategia de defensa menos dependiente de Estados Unidos tras la invasión rusa de Ucrania. El presidente francés calificó las acciones de Rusia como desinhibidas. Y afirmó que ya no era sencillo determinar dónde estaban situados los límites de Moscú. Jennifer Rankin escribe desde Bruselas que el presidente francés Emmanuel Macron advirtió que nuestra Europa, hoy, es mortal y puede morir en su discurso que duró casi duración de dos horas. Después de que el gobierno de Ucrania anunciara esta semana que suspendería los servicios consulares y la emisión de pasaportes para esos hombres que viven en el extranjero, Polonia y Lituania han declarado que están dispuestas a ayudar a las autoridades ucranianas a devolver a los hombres sujetos al servicio militar obligatorio. Esto se produce después de que el gobierno ucraniano suspendiera la emisión de pasaportes para esos hombres que viven fuera de Ucrania. En una entrevista con el canal de televisión polaco Polsat, el ministro de defensa de Polonia, Vladislav Kosinyakkamis, afirmó que desde hace mucho tiempo venimos sugiriendo que podemos ayudar a la parte ucraniana a garantizar que las personas que deben servir en los militares son enviados a Ucrania. Laurinas Kasinas, su homólogo de Lituania, expresó que su país también podría realizar esfuerzos de naturaleza similar. Ucrania sufre una grave falta de reservas de movilización. Sería injusto que los ciudadanos que luchan por su país fueran tratados de esta manera.